Hola amigos bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy Me salgo un poco del personaje el dia de hoy No vengo con bata y con gorra Como siempre Les voy a comentar un poco Lo que fue una de las peores experiencias de mi vida Que fue el work and travel Yo hice work and travel En el año 2015 Hace ya mas o menos 7 años Esto fue con la empresa Flip Ciudadanos del Mundo Y nos contrataron para trabajar en un parque Que se llamaba Six Flags New England Esta fue una de las peores experiencias de mi vida Bueno todo empieza cuando yo llegue Cuando yo llegue había Alguien se había suicidado alla Un filipino se había suicidado Por la presion Por todos los problemas que ocurrieran en estos lugares Y pues todo el mundo estaba borracho El dia que yo llegue Yo llegue como a las 7 de la tarde De la noche Y todo el mundo estaba borracho Y había acabado de ocurrir ese suceso Como uno o dos dias antes de esto Para que yo llegara Bueno voy a empezar Por Por el trabajo La verdad el trabajo es bastante dificil No entiendo porque uno paga por esto Si uno tiene que pagar por un trabajo Pagar por trabajar Pagar por un trabajo que es bastante estresante Son trabajos de atender gente Donde uno esta todo el dia de pie Donde uno Pues tiene que Que atender gente Hay gente molesta Hay gente Que no No son los mejores clientes del mundo Y es bastante estresante Y bastante molesto Ademas de eso En este trabajo Pues No aplicaban las normas Como se debian No aplicaban Osea las normas No las aplicaban bien Por ejemplo Mis compañeros Los demas colombianos Solian llegar borrachos Solian llegar En guayabados Y pues Nadie les decia nada No habia ningun problema Con eso Pero yo tuve un problema Y es que En cierta ocasión Que no habia nadie En el parque Porque estaba lloviendo Yo saque el celular Para sacar una foto A un pajaro Un supervisor Se dio cuenta Y por eso Me suspendieron 3 dias Y casi me echan Y Si eso Osea a veces Aplican las normas A veces son muy serios Con las normas Pero no cuando deben También Ademas de esto Pues En el trabajo Pues Hay Algunos comentarios Racistas Por ahi Que Que si los colombianos Venden droga Y ese tipo De chistes Pendejos Que pues No son la gran cosa Pero poco a poco Lo van molestando A uno Ademas de eso Es estresante Porque uno Tiene que hablar En ingles Todo el dia Y A veces uno entiende A veces no entiende Las demas personas Lo que uno les dice O a veces Asi Hay problemas De comunicacion Entonces Es un poco estresante Y ese estres Como que va aumentando Cada vez mas Y mas Por el hecho De que uno No se pueda entender Y uno no lo entiende A las demas personas A veces Entonces Es otro problema Y Bueno Ademas de que el trabajo Es bastante dificil Bastante pesado Llega el otro problema Y es cuando uno llega a casa Porque en lugar de poder Llegar a descansar Que es lo que se debería Poder hacer La gente que va A estos viajes De World Cup Travel Va con la intención La firme intención De tomar mucho Tomar todo lo que mas puedan Hacer toda la fiesta Que puedan Y consumir toda la droga Que puedan Y eso es como Lo que ellos buscan Como pasar un tiempo Sin padres Para poder estar Todo el tiempo tomando Todo el tiempo de fiesta Y así Entonces Uno llega Y no puede descansar Y en lugar de descansar Tiene uno que aguantarles La fiesta Tiene que aguantarles Las borracheras Tiene que aguantarles Sus estados alterados A la gente Y es algo molesto Por eso Porque uno Básicamente no puede dormir Tiene dos opciones O llegar trasnochado O llegar completamente Enguallabado A trabajar Entonces pues Eso es otra cosa Que también Le va sumando A la molestia Porque encima De que el trabajo Es bastante estresante Uno no puede descansar Bien Uno no puede descansar Mejor dicho Yo por mi parte Pues no quería No quería participar En estas fiestas Ni nada de esto Porque pues a mi No me gusta tomar No me gusta la droga No me gusta reggaeton No me gusta nada esto Entonces lo que Los demás colombianos Hicieron al comienzo Fue Casi que Suplicarme Eso mejor dicho Eran super insistentes Con que yo fuera Y que estaban muy preocupados Era lo que decían Que estaban muy preocupados Y que me invitaban a fiestas Solo para ayudarme No para venderme droga Ni nada de eso Solo para ayudarme La verdad es que en esas fiestas Si había droga Si había mucho trago Y el objetivo Yo no era nada de ayudarme Era solo venderme droga Y eso pues La verdad a mi Solo me molestaba más El hecho de que salieran Con ese tipo de hipocresías Para intentar convencerme De que fuera A comprarle sus drogas Una vez que se dieron cuenta Que eso no funcionaba De que el hecho de rogarme Y suplicarme Y decirme Con hipocresía Que me estaban esperando Para la fiesta Y que Querían que yo fuera Porque yo era muy importante Para ellos Y ese tipo de cosas Una vez que se dieron cuenta Que eso no funcionaba Y se dieron por vencidos Comenzaron a Acogerme a mi enemigo público Entonces hablaban mal de mi Decían que yo era gay Como si fuera algo malo Yo no tengo nada En contra de los gays Pero eso era lo que decían Que yo era gay Que yo Mejor dicho Era lo peor Lo más malo Que yo era un lambón Que yo era Mejor dicho lo peor Por no ir a las fiestas Donde ellos vendían droga Y bueno Esa presión social Es lo que Lo que mueve El work on travel Esa presión Por meter droga Por andar de fiesta Todas las noches Por eso La convivencia Con los demás Es muy molesta Porque El alojamiento Es horrible Es un motel Es un cuarto de motel El cuarto Está diseñado Para dos personas Pero le meten Cuatro personas Así que apenas Hay espacio Para Para dormir No hay espacio Para nada más Y en los cuartos Que son para cuatro personas Les meten ocho personas Así que así Estaban diseñados Encima de que Uno está asinado De que no hay casi espacio La gente que hace las fiestas Decía hacerlas En un espacio así Y entonces pues El cuarto se comienza A llenar de basura Porque nadie limpia Porque Si nadie limpia Entonces El cuarto se comienza A llenar de basura No quieren comprar Una caneca Porque tienen dinero Para tomar todas las noches Pero no para comprar Una caneca Entonces la basura La empiezan a acumular En un lado Entonces Se comienza a acumular La basura En un montón A ese montón Le comienza a salir Un líquido Por debajo Un líquido Que huele horrible Y Este olor a basura Lo que hace Es impregnar Todo el recinto Impregnar todo el cuarto Hay un solo baño Para las cuatro personas Ese baño También comienza a oler Comienza a oler Y a oler Y a oler Porque pues Está lleno de gente Y pues la gente Pues Utiliza el baño Y no lo limpian Tampoco Entonces también Comienza a oler Bastante Y ese olor Se mezcla con el de la basura Y se mezcla con el olor De la cocina Que por cierto La cocina Está ahí Sin nada Es un cuarto Que tiene cocina Sala Y unas camas Pero la sala No se usa Porque pues Nos meten así Mucha gente Hay gente A la que no le toca cama No le toca una cama Entonces lo que hacen Es darle una cama De lata Una cama Que no tiene Cochón Sino que tiene Como unos alambres Con unos resortes Y dormir ahí Es bastante molesto Porque esos alambres Le tallan a uno Y uno casi no puede dormir A mi me tocó una cama De esas Pero lo que hice fue Tomar los cojines Del sofá Ponerlos en la cama Y así pude dormir Algo Si Mis compañeros de cuartos Ocurría muy a menudo Que llegaban borrachos A medianoche A molestar Básicamente A molestar A formar problema A vomitarse A todo Entonces Recuerdo una vez Que yo llegué Me acosté a dormir Más o menos A la medianoche Llegaron mis compañeros De cuartos Borrachos Completamente llevados Uno de ellos Se vomitó Al lado de mi cama Y todo Olía Vómito Durante toda la noche Yo esa noche No pude dormir Fue horrible No pude dormir Absolutamente nada Esa noche Al otro día Pues nos levantamos Nos fuimos a trabajar El vómito quedó ahí Por la noche Yo le dije Mire limpie Limpie Y el tipo En lugar de limpiar Me dijo Ah ya vengo Ya ya vengo Voy a ir A tomarme una cerveza Y ya cuando me la tome Voy limpio Resulta que fue Y se emborrachó otra vez Llegó otra vez Borracho No limpió nada Y así Durante tres días consecutivos Estuvo eso ahí Bastante asqueroso Bastante repugnante Esa estancia Los empleados del motel Hacían una especie De requisas Entraban a los cuartos A revisar las cosas Y pues Nunca encontraban nada Pues no sé No sé qué era lo que buscaban Porque la verdad Mis vecinos vendían droga Como si nada Y tenían trago Droga Lo que fuera Ahí en el cuarto Y la ofrecían así Como si nada Y no pasaba nada Entonces pues Esta gente entraba Revolcaba las cosas No sé qué era lo que buscaban Pero revolcaban la ropa Revolcaban la nevera Revolcaban todo Y luego pues se iban Cuando uno no estaba Y uno llegaba Y encontraba todo así Revolcado Sí Y Pues como yo no quería Vivir con esa gente Y yo no quería Vivir al lado Del lugar donde hacían Fiestas Y eso Pues yo fui Y me quejé allá En donde En donde En el plazo Del motel Porque era un motel Y le dije Pues que si había Un cuarto para cambiar Porque yo no quería Vivir al lado De esta gente Porque ellos hacían Mucha fiesta Todas las noches Y no podía dormir El lugar El tipo en lugar De decirme Si tenemos un cuarto O no tenemos un cuarto Comienza a hacerme Una serie de preguntas Que no tienen Nada que ver Hacerme una serie De preguntas Que ni siquiera Vienen al caso Que el tipo Llega y empieza ¿Usted es parte De un grupo terrorista? ¿Usted es parte Del partido comunista? ¿Usted vende droga? Y yo no No, no Nada de eso Y así Ese tipo de preguntas Y me preguntó Hasta que si era gay Me preguntó Y yo a usted En ese momento Yo me molesté Y le dije A usted no le importa Mire ¿Me da la pieza O no? Pero Es que yo no quiero Ir al lado De esos tipos Que están ahí Haciendo fiestas Todas las noches Y que son muy molestos Y que roban Y todo El tipo Usted tiene que ir A esas fiestas ¿Por qué no? Y yo Pues no voy Porque si voy Allá están las drogas Allá es donde Está el trago Allá es donde Me voy a volver Un alcohólico Un drogadicto Entonces por eso No voy Y el tipo Ah, mire Tiene que ir Porque si no Usted es sospechoso Y no sé qué cosas Y yo pues Me molesté Y le dije Que si me iba Al cuarto El tipo me dijo Que no habían cuartos Y yo le dije Pues mire Entonces yo me voy Y el tipo me dijo Ah, pues si se va Eh Llamamos a la policía Para que se lo lleven Y le quiten la visa Y lo devuelvan a su país Y yo pues Llámelos Llámelos Yo no tengo miedo Llámelos Yo creo que les va a encantar Escuchar que ustedes Ustedes venden droga Ahí al lado De mi hijo de puta Cuarto Y que a ustedes No le importa Y que esa gente Hace lo que se le dé la gana Hace fiestas todas las noches Y a ustedes Ni les importa Y a ustedes les permiten eso Algo importante Que vale la pena mencionar Es que A nosotros nos habían hecho pagar Un mes Un mes no Una semana Por adelantado Y esa semana Costaba más o menos Unos 200 dólares Esos 200 dólares Para mi Eran casi un mes de trabajo Entonces era mucho dinero Era lo que me ganaba En un mes trabajando Entonces Por eso Me decidí quedar Porque me dijeron Que si me iba Esa plata se perdía Ese dinero ya Lo podía dar por perdido Porque no me lo iban a devolver El dinero de la semana siguiente Y entonces Esa fue la razón Por la cual me quedé Más tiempo Lo cual fue un Craso error Bueno Este lugar Ese motel Ya parecía La calle de la L Parecía La calle del Bronx Que es una olla Cae aquí en Bogotá ¿Por qué? Porque estaba Todo lleno de basura Lleno de borrachos El piso De tanta gente Que entraba y salía El piso se estaba Volviendo de tierra Se estaba volviendo así Llenando de tierra Y Era horrible Era horrible El olor Era horrible Todo Entonces yo me enferme Y tuve que ir al medico Entonces Yo fui al medico Y Y me cobraron 3000 dólares Por quitarme un acceso Por Drenarme un acceso Y Me querían cobrar Esos 3000 dólares Yo pasé mi seguro médico Nunca me dijeron Si me cubría algo Si cuánto me cubría Si me servía Si no Así que yo volví Unos días después Resulta que Nada Lo mismo No me decían Pues cuánto me Me cubría O si me iban a cobrar Algo Y yo pues Preocupado por eso Otra cosa también Muy estresante Es que Para pagar Nos pagaban Con una cuenta Una cuenta de banco Una cuenta Checking Checking account Y entonces Pues Los empleados del banco Fueron al parque Y allá Nos tomaron los datos Para abrirnos una cuenta Nos dijeron Que nos abrían la cuenta Pero que la tarjeta Nos la enviaban Y que demoraba Unos tres días Cuatro días Sin llegar Al motel Resulta que Esperé Y esperé Y esperé Duró un mes Ya como al mes y medio Por fin llegó la tarjeta Yo estaba Yo estaba supremamente Preocupado De que alguien Se hubiera robado Mi tarjeta Tuviera acceso A mi cuenta Pudiera Porque en el parque Se podía comprar Cosas Con la tarjeta Sin utilizar la clave Entonces pues Yo tenía miedo Que estuvieran Utilizando mi tarjeta Para comprar cosas Con mi dinero Así No podía dormir De la preocupación No podía dormir Porque en cualquier momento Los vecinos Se metían a robarme Se metían borrachos A Hacerme cosas Entonces yo dormía Con un cuchillo Al lado de la almohada Siempre tenía un cuchillo Con una funda Abajo de la almohada Por si ellos se metían A hacerme algo A medida de la noche Y Si Igualmente Ellos se metieron Y se robaron Un mercado Un día Yo entré Dejé mi mercado Ahí Me fui a hacer Otras Otras diligencias Que tenía que hacer Y Pues cuando volví Se hayan robado Mi mercado Muy probablemente Mis vecinos colombianos Que eran pues Los que gastaban Todo su dinero En fiesta Y droga Pues en algún momento Se dieron necesitados Y pues lo que decidieron Fue robarme mi mercado En mi opinión Uno tiene que ser Muy muy miserable Para pensar Que se va a ser Millonario Con un mercado O algo así Muy 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 miserable Para robarse un mercado Un simple mercado Si se van a robar algo Ródense algo decente Algo que valga la pena Pero un mercado Eso fue lo que yo pensé En ese momento Y si En cuanto a los viajes Los viajes Pues no hay viajes Pues si hay viajes Pero son viajes Muy cortos En esos viajes El objetivo es como ir Sacarse una foto Y subirla a Facebook Para aparentar Ante los padres Que Que si están Viajando En lugar de irse A tomar Y hacer fiesta Y a drogarse Si están tomando Ese es el objetivo De los viajes Sacarse una simple foto Uno llega A la ciudad Que sea La que vaya a viajar Nueva York O Boston O lo que sea Se saca la foto Y se devuelve Ya ese es todo el viaje O sea no hay oportunidad De 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 conocer la ciudad No hay oportunidad De nada De disfrutar Las atroces de la ciudad De nada Y Además de eso Uno no vive En una ciudad De esas Uno vive En una ciudad Grande Importante Uno vive En un pueblito Por allá Alejado De todo Donde no hay nadie Nosotros vivíamos En un pueblo Que se llamaba Manchester Que va a Connecticut Y que va al lado De una ciudad Que se llamaba Hartford Connecticut En este pueblito No había nadie Y en la ciudad Menos Esa ciudad Era una ciudad Fantasma Una ciudad Que estaba Casi que Completamente Deshabitada Porque Era una de las ciudades Que tenía Industria automotriz Pero cuando La industria automotriz Se fue de Estados Unidos Pues Esta ciudad Se Se vació Se volvió Completamente vacía Y Pues así Eso era Vivíamos en una ciudad Completamente vacía Un pueblo Vacía Lejos de todo El transporte Era Pues un poco Difícil Había unos buses Que pasaban Cada media hora Y si uno Se perdía el bus Pues ya Ánimo Ya Le tocaba esperar Otra media hora Y así Era también Canzón Eso También Para ir al parque El parque quedaba lejos El trabajo quedaba muy lejos Había un bus Que Pues era más o menos Asequible Y lo podíamos pagar Ese bus Nos recogía A todas las personas Que vivíamos en el motel Y si uno se perdía Ese bus Ya No había forma De llegar al parque Ya era mejor No llegar Porque Pues se podía llegar En taxi Pero entonces El taxi Costaba Lo mismo Que uno se ganaba En el día Costaba mucho dinero Esa era la única Manera De llegar Al Estas eran Las únicas Dos maneras De llegar Al parque En taxi O en el bus O si uno Tenía un carro Que había alquilado O algo así Lo podía utilizar Pero usualmente No No había esa posibilidad Entonces Ese era también Cansón Porque uno No podía ir Casi a ninguna parte Uno estaba ahí Yo me sentía Encerrado En ese lugar Me sentía Que no podía ir A nada Además de eso Rodeado Por esta gente Supremamente molesta Que me había Acogido todos De enemigo público Por no compartir Su afición Por el trago Y la droga Y el reggaetón Y la fiesta Eso fue Pues como Muchas de las cosas Que Esas fueron Muchas de las cosas Que Que pasaron ahí También había gente A la que le clavaban Multas Resulta que llegaban Y se ponían A manejar un carro Que habían alquilado Algún carro Que habían alquilado Y lo que hacían Era manejar muy rápido Como si estuvieran En Colombia Pero no estaban En Colombia Entonces pues Les ponían Sus respectivas Multas Entonces eran Multas de 3000 dólares 4000 dólares Y también pues Ellos estaban Bastante estresados Por eso También pues había Muchos problemas De convivencia Entre ellos Y así Entonces pues Fueron tres meses De vivir con Borrachos Y trabajar Llegar a aguantarle Sus fiestas Su droga Muy estresante Al final Cuando ya me iba a venir Alguien se suicidó Hubo otro suicidio Hubo un segundo suicidio Y lamentablemente Eso también ocurrió Y así Entonces pues al final Pues Al final uno se devuelve A su país Sin dinero Después de haber Desperdiciado Sus vacaciones Tres meses de vacaciones Desperdiciadas Trabajando Para no poder Ahorrar Nada de dinero Volver al país Con menos dinero Del que uno se fue Y después de haber Desperdiciado El tiempo En una cosa horrible En un lugar horrible Con gente desagradable Con gente desagradable Y trabajando Muy fuertemente Para nada Eso fue El work and travel En resumen Y bueno amigos Espero este video Les haya sido Les haya informado Les haya Mostrado la verdad El work and travel Lo que fue Mi experiencia Puede que otras personas Hagan tenido Otras experiencias Pero pues Eso fue mi experiencia Si su idea De vacaciones Es irse a trabajar Y a convivir Con alcohólicos Y drogadictos Que andan de fiesta Todas las noches Y que no dejan dormir Y que no limpian Y que Mejor dicho Irse a vivir A una olla Pues Eso es decisión suya En mi opinión Eso fue lo peor Que pude haber hecho En mi juventud Porque no No saque nada De ahí No saque nada De valor De ahí Solo fue Una cosa horrible Una perdida de tiempo Muy horrible Y bueno amigos Esto ha sido todo En este video Si les gusto No olviden Darle like Y suscribirse Nos vemos En un Próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!